Claro que si damas y caballeros, vamos a dar inicio hoy, hoy en esta bonita noche Esta es la presencia de Sonido Super Tania, vamos a iniciar con una rica cumbia Algo que se llama y se titula así, escuchen sabor El agua Oye como inicia el ritmo señores El agua Vamos a agarrar pareja jóvenes, vamos a agarrar pareja señores Y que luzca la mujer hoy en esta noche Oye como iniciamos, iniciamos con el sabor de cumbia para ti Oye este tema en especial, para mi compadre, la rumba en México Dj Tal, vida, ya presente Y suena el sabor jóvenes Y suena el sabor de cumbia para ti Con la música de Carlos Vamos a iniciar tabajo hacia arriba señoras y señores Hoy Ya contamos con todo el cartel Dice Dice el sabor Hoy para los hermanos Jacobo El sonero del barrio Y sonido dimensión latina Que venga el sabor señores Que venga el sabor y dice Para te dos Dice Bombón Abuelita Sol Soledo Esta es la presencia de sonido super Tania Partini Todo el cartel listo y confirmado jóvenes Iniciamos con cumbia Cumbia sabrosa Y dice Dice el sabor Y dice Así iniciamos hoy Con la bendición de Dios Y la Virgen de Guadalupe En el salón antillano señores Ahí está para Chente Sonido London Paul Ya contamos con la presencia de grandes amigos sonideros Como sonido cachimba Escuchen sabor de cumbia señores Ahí está para Sonido Maribel Ya presente hoy en esta noche Con la música exacta Se fue el tema Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo